Estamos en el sitio del torneo, que es más o menos esto. Esto es el sitio de entrada. Antes daban agua, pero ya lo han quitado. Las tiendas, ahí hay más tiendas. Aquí nos graban sobres, aquí hay un chico. Voy a enseñarlos. Ahí hay una cafetería, ahí atrás. Premios. ¿Qué me llevaré? ¡Oh! Los objetos molan, no los he visto aún. Ahí pone... Winner, Artros, Superbios. Iphone, Vs... Tiene que estar... Este no sé cómo se llama. Este es Jaden Juki, creo. Este es el torneo. Si no... Ahí está Matrix. Muy feo. Ahora tenía aperturas y machos ahí. Miki, saluda. Hola. Los griegos... Malakai, eh? Malakai, eh? Malakai, eh? Malakai! Un gran robalmazo, un sable, se entero, cojo y el bonito. ¿Qué? Están todos los tecitos. Ah, no. Ah, no. ¿Eh? Están todos los tecitos. ¿Eh? Están todos los tecitos. ¿Eh? Están todos los tecitos. ¿Eh? No sé. No letras, fotos. ¿Eh? En www dot only... Red... 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 Red tube dot com? No, no. Only... Dot com... Dot com. ¿Eh? ¡Pornotube! Pornotube. ¡Ay, chis! ¿Están Jambri? ¿Por qué es la grande? ¿Eh? Es prío... Es prío. De la chanta. Es prío. Aquí estamos a hacer el torneo, yo voy 7-1 creo, he perdido una, luego está el de los dragones, el rubio ese. Dario Longo, Vincent Rambolindian, Christian Boccia, ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? No, ¿no? No, no. ¿Qué es lo que te llama? El chico es Román, en español Román. No. Este es José González, no, no, no. No, no. ¿Has visto el chico? No, no. Es un 2-0, la chica, ¡plas, plas, plas! Ah, que tú estás en el chico. Amada, ahí estás. Ya, le he hecho 2-0 así. Le he estado bajando bichos, warning, juicio a todos los bichos que me bajaba. ¿Tú cuánto juicios has jugado? Dos, tres. Dos, warning. Y luego le he hecho eso, no lo he dejado sin bichos, le he ido matando todo. Y tenía atrás, Delta Crow, Delta Crow, Icarus, Icarus, y eso. Claro, si no lo has dejado bajar bichos. No, era warning, bottom, no sé qué. O solo tenía una carta en el campo. Sí. Ven, participa en mi vídeo. Vamos a ver aquí dónde estás, aquí haciendo un vídeo a la gente. Vamos a ver unos cuantos. ¡Chus! ¿Qué tal? Cabrón. Ah, que sí. Yo no, estaba bien, lo he hecho bien. El tío, la carta se nega. Un colectivo, joder. Cuando te hace una trampa a un Wilgear se niega. ¿Estás grabando? Sí. ¿Vendemos burullos? ¿Verdad? ¿Baratos? ¿Y de segunda mano o segundo ano? ¿Qué, joder? ¿Qué, joder? He ganado 2-0, flash, flash. ¿Zuna? Para no verlo, para no verlo. Es que estoy trabajando. Ya, ya. Ahora lleva un poquito a trabajar. Ya. Un par de franceses. ¡Hi! Más gente. Mirad. ¿Ahora le han enseñado la palabra que me enseñaste? Eh, Fugenson. No, Fugenson. Y Danke. Mirad. Rodrigo Togores 2. Y tenía 5150 contra Daniel Madag. Pero... Ahí salía nuestra. No, nadie me hace una foto, no. Qué mierda. Yo te hago una foto. Ponte que te hago una foto. No, pero quería salir ahí jugando. Ponte ahí, ponte ahí. Corre, ponte ahí. Que no. Que no. Si quería ver con la partida. Ponte ahí. Mejor que Madag. La llama a quien me está aquí. ¿Cuál es de quien me está aquí? Ahí está. Jaden Juki. ¿Cómo va Claudia todo esto? Eh, no sé. Ha perdido muchas. Creo que ha atropeado algo así. Si es verdad. Pues yo que me ha bastado. Digo... Creo. O sea, Claudia que... Que era ahí bien. Luigi. Ok. Rodrigo. No. No, Luis. Rodrigo, sí. Rodrigo, sí. No, Rodrigo, Luigi. Ah, ok. Facebook. I have a lot of people. ¿Qué? Que te vi la partida. Eh, mira. Yo estaba jugando, ¿sabes? Y estaba jugando así. Le dije... ¿Qué haces? ¿Grada un vídeo? Sí. Me gusta cómo juegas. ¿Qué haces? Parece que estamos turbando. Yo estaba jugando. Y él me decía. Mira la partida. Y yo, que no. Que estoy mirando la partida. Déjame mirar. ¿Has visto lo que tenía al final del todo? Al final del todo. Le están negando todo. Con Icarus and Attack. Con todo. Y siempre... No he podido usar los Icarus. Porque siempre se lo tenía. Tipo, yo no tengo monstruo. No, amigo. ¿Pueda mal ahí con los togones? Ya. Hab mal Dach geknechtet. 2-0 so. Ich hab deinen... Ich hab deinen geknechtet. Dein... Debre es riesenratten Spaß. Hab ich eine Runde Dach dir. Tio, er so. Ich hab die Rodrigo gespielt. Ich so. Alles klar, du hast den Scheiße gespielt. Ja. Ich hab... Ja, ich hab... Ok, ok. Hat den gewonnen. Yes. 5-0. 2-0. Volles Leben. Jекс. Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja, ich hab... Ich hab morgens... Ich hab die Deutsch... Ich hab... Ich hab... Ich hab... ¿Por qué hablas alemán? Porque molo. Después lo subes y no te entiende nadie ni una palabra. Yo tengo tantos alemanes suscritos. Este se llama Alex Sierra. Es un poco gay, pero buen chico. Alex Sierra? Sí, Alex Sierra García. Luis Vizito, Vizinho. El que ganó, el que ganó, el que ganó, el que ganó. El que ganó, el que ganó, el que ganó. El que ganó, el que ganó, el que ganó, el que ganó. El que ganó, el que ganó, el que ganó. En Monarcas, en vez de Raykei Break. Raykei Break. Y entonces, ya, ya. Se lo estoy diciendo, un puto mes. Y el tío, no, no, que prefiero combar con las fennigs y el Raiza y así, le dejó sin robar. Entonces claro, el Memoli con Antimetal. Le tocó dos veces contra él, porque le pasaba la ronda. Y luego le pusieron a Orwens. Y era tipo, te vas Kopachi. Pues no se puede invocar la ronda. 7-1. Antes estaba pensando en ti. ¿Por qué? Jugabas contra Stables. Y ya con No Bemento Extermination. Sí, sabes. Que se va el otro, el que niega la... Solo en Warnie. Esta se va esta. No, a estos gores, que te doy un beso. Echa dos fuera, echa dos fuera y le digo yo, déjame mirar la barajanda. Pues, ¿sabes quién te pagará mejor? El Aleksandr. Que grabas mis camisetas. Ya, es que es gris y bonita. Oye esas camisetas, mira. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? 6-2, que me metieron un GameLoss. Por mierda, lo ves, el noble, me has hecho caso y... Es que ¿por qué no me haces caso siempre? Esta carta es... ¿Has hecho algo mystical? Es mucho mejor el noble. No, pero me refiero a... ¿Has cazado algo mystical con el noble? No, no. Yo cazaba alguno. Pero yo cazaba siempre con Prisho, Goldwoglin... O Bottom... ¿Dos nobles? ¿Eh? ¿Dos nobles? ¿Dos nobles? German, German. Desafo en el vídeo. Tú puedes Rodrigo 6-6-9-9 suchen, y lo puedes encontrar. Y... Rodrigo... 6-6-9-9... 6-6-9-9... No, 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 no. No, 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 no. ¿Es un video o una foto? ¿Es un video o una foto? ¿Es un video? No, no, no. ¿Te kissen? ¿Te kissen paisa o te anaken? ¿Yo puse ese? No, es de los padres. ¿Es un bocarrilla? Seguro. ¿Bocarrilla no? ¿Potter? No, no, a Potter no que me hace mierda. ¿Eh? 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 No lo sé. Depende. Es que es muy tarde. Son las 12 casi. Y luego se me puse una foto muy rápidamente. ¿Qué? Brian, ¿qué es esto? Eduardo creo que acaba de perder. Ha perdido dos. No, no, no. Creo que ha perdido dos en total. No sé esta ronda como ha acabado. No, 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 no. No sé, victorio con cada tema. ¿Cuántos han quedado arriba? No sé, tantos ahí, tantos va bien.